Por suerte se viene otro evento más, creo que es el número 20, el remate número 20. Así que estamos con todas las expectativas, pendientes de lo que va a pasar ahora el 6 de octubre, con muchas ganas de que llegue y con los animales listos para salir a la venta. Bueno, contanos un poquito qué es lo que este año justamente va a ofrecer Don Leonardo en Angus Entre Rianos. Mira, Don Leonardo este año ofrece alrededor de 100, 110 cabezas aproximadamente, todas hembras como todos los años. En su mayoría vaquillas de segunda cría sería, esas van a ir unas 60, 65 aproximadamente, y el resto va cada 5 o 6 años, toda aparición primavera ahora, en noviembre, diciembre son todas las apariciones ahora. Contanos un poquito cómo es el día a día, justamente en la preparación de toda esta hacienda para presentar en este evento. Sí, lo que pasó este año fue algo anormal climáticamente, con todo el exceso de lluvias que tuvimos el año pasado, después nos agarró una sequía increíble. Estos campos son en su mayoría negables, pero con la seca que tuvimos la pasamos realmente mal, nos quedamos casi sin reservas para los animales en cuanto a silo y pasturas. Por suerte, ahora hace un tiepito atrás empezó a venir bien la primavera, las praderas empezaron a mejorar y bueno, con una leve suplementación, esta vaca por suerte no necesita, es bastante blanda en cuanto a la preparación, así que con un poquito de suplementación yo creería que van a llegar bastante bien al remate. ¿Con qué suplementaron? Solamente un alimento balanceado de acá de la zona y un poquito de silo que nos había quedado, una ración mínima le dimos de mantenimiento y bueno, con lo que pudimos, con el pasto que teníamos, nos pudimos defender. Bueno, en tu caso tenés una participación bastante activa dentro de lo que es el grupo, ¿no es cierto?, de Angus entrerriano. Bueno, don Leonardo ha sido la cabaña, digamos, que ha ingresado, digamos, última dentro de este grupo, ¿cómo se trabaja, cómo se vive justamente todo esto? La verdad que, bueno, desde ya agradecer por la confianza que nos tuvieron el resto de los integrantes para invitarnos, lo invitaron más a mi viejo obviamente, después, bueno, involucramos la familia y todo. Sí, ahí después me pusieron como coordinador, le llaman ellos, del remate, así que bueno, tengo la organización de todo lo previo al remate, en cuanto al flete, el catering, contratar todo el tema de los servicios. Es una tarea que te lleva prácticamente todo el año y bueno, como te decía, ansioso para que venga el día y ver a ver qué es lo que pasa. Esperemos que la gente nos acompañe, obviamente. La primavera, por suerte, está viniendo muy bien, así que las perspectivas que tenemos para el remate son muy buenas. Angus entrerriano se puede considerar ya una marca registrada dentro de lo que son los remates. La asistencia, digamos, de productores y de gente interesada siempre es mucha. Seguramente este año no va a ser la excepción. Por suerte, la gente confía en el producto que se vende en Angus entrerriano. Viene mucha gente de Santa Fe, de Córdoba, bueno, de acá al norte de la provincia también. Es el, te diría, como un cinturón que hay de la Verdin Angus en cuanto al norte, ya es este el sector más norte de la provincia para vender a Verdin Angus, así que bueno, parte de gente de Corrientes también confía en el producto de Angus entrerriano y viene a adquirirlo acá al remate. Siete cabañas son las que están participando, ¿no? Sí, así es, como todos los años son las siete cabañas que no quiero olvidarme de ninguna, pero es el Calá, el Roquito de Pesolani, Maceto, Camaño, Barcia, Reggiardo y nosotros, obviamente, y nosotros como último, pero ojalá y se puedan ir incorporando o adquiriendo nuevos productos acá al remate. Bueno, se preparan para festejar 20 años, seguramente es un número que también hace a lo que es todo esto, ¿no? Sí, la verdad que este año esperemos que por lo menos el clima y la gente nos acompañe, el clima sobre todo y el día previo al remate y la organización y todo nos acompañe para que ese día, que si bien, como te decía, nosotros somos los integrantes más nuevos, los otros cabañeros ya vienen remando de hace bastante tiempo, así que para que esto llegue al número 20. Gabriel Gali, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Don Leonardo. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, quería hacerle una invitación especial a toda la gente y a los clientes que se acerquen el 6 de octubre a compartir el día.